Hoy es el día en el que todos hablamos de los resultados electorales, pero hay un lugar y está aquí en Boal donde no es un tema preferente. En Froseira el tiempo se ha detenido desde hace mucho tiempo y en parte gracias a Otilia. Es su única vecina, tiene casi 90 años y es la última molinera del Consejo de Boal. A sus 87 años Otilia es uno de esos ejemplos de vida que muchos quisieran para sí mismos. Es la única vecina de Froseira, la última molinera en activo en el Consejo de Boal. Tras emigrar unos años a Caracas, llegó aquí hace más de medio siglo para sentarse junto a su marido. Es raro el día que no visita su molino, el que le dio de comer muchos años. Hace décadas se necesitaba grano para hacer pan. Hacíamos el pan en las casas porque había hornos, todavía el mío está ahí. En todas las casas se cocía y el pan duraba, ahora viene todos los días el panadero. Se cocía para una semana. A veces me dicen, ay, si me moliaras un poco de trigo o farina para papas, que por Asturias se usa mucho aquí, por Asturias. Sí, sí, yo lo hago, pues, de mil amores, ya está. Otilia se quedó viuda hace 19 años, pero decidió quedarse en Froseira a vivir, y a vivir sola. Hace poco se hizo un pequeño altar cerca del molino para rezar. Lo hace algunas veces, aunque no es demasiado religiosa. Son muchos los turistas que llegan aquí, dada la cercanía con Acoba do Demo. Son los momentos, asegura, más entretenidos del día. Ay, muy bien, yo no soy depresiva. Nunca me deprimo. Por el verano viene mucha gente que van a ver la cueva del Demo. Hoy la alcaldesa de Gilón, que ustedes conocen el mundo mejor, ya estuvo aquí tres veces, la Murillón. A esta molinera el aire fresco, la alimentación de toda la vida y el buen humor le han agraciado con una salud prácticamente de hierro. Pasar con ella unos minutos es simplemente toda una bendición. Le pedimos la receta para llegar así de bien a casi los 90 años, pero parece que no hay ninguna. No hay ningún secreto. Lo que pasa es que yo fui siempre una persona sana. No tengo enfermedad ninguna más que los años que me van pidiendo poder caminar más ligera que antes. Pero ahora, bueno, me adapto, ya está. En Froseira, el tiempo lleva años detenido, no hay duda. Las manecillas las controla con soltura Otilia, una de esas personas llenas de sabiduría que todavía tienen mucho que contar. Las manecillas las controla con soltura Otilia, una de esas personas llenas de sabiduría que todavía tienen mucho que contar.